El Colegio Jiménez de Guzmán clausuró el viernes su semana divertida con la creación de un mural en torno a una lectura por parte de los escolares y un circuito de educación vial. El centro puso así el broche a una semana intensa de actividades en la que han estado implicados docentes, alumnos y alumnas y familiares. ¿Quién era El Principito? Pues El Principito es como una película y nosotros estamos haciendo aquí un mural de él. Es un libro que tú habrás leído y ahora estáis haciendo el mural. ¿Y en qué consiste el mural? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues de la semana cultural, la semana divertida. ¿Te gustó la lectura de El Principito? Sí. ¿Verdad? Es muy divertida, ¿no? Sí. Pues espero que eso te anime a leer más libros, ¿vale? Vale. Cuando hablamos con los niños la mejor valoración es cuando te dicen que no saben qué actividad es la que más les ha gustado, que se lo han pasado muy bien y verles las caras. Cuando hablas con la familia exactamente lo mismo y el profesorado, por otro lado, satisfecho. De toda esta semana, ¿en qué te lo has pasado mejor? Haciendo el circuito. Haciendo el circuito. ¿Qué estáis haciendo exactamente? ¿Qué es lo que estáis aprendiendo? El circuito para cuando sea mayor. A mí me gusta el circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cuando sea mayor y trabajar en policía. El Colegio López de Vega también cruzó su vigésimo tercera semana cultural, Viaja con el Lope, como es tradicional cada año con una sesión de aerobitón, aunque los escolares también disfrutaron de un desayuno tradicional y una sesión teatral. Es una semana que lleva muchísima preparación y mucho trabajo, después pasa volando y la verdad es que al final lo que notamos mucho es la alegría de los niños y realmente este año haber hecho un viaje real, ¿no? Un viaje con el Lope por aventuras, por el conocimiento, por el aprendizaje y mucha satisfacción siempre. Y Carazón y completó su vigésima octava semana cultural dedicada a los cuentos a pleno rendimiento, tal como la comenzó. Una programación adaptada a todos los niveles de la que han disfrutado todos los escolares. Una semana cultural tiene muchos trabajos previos y luego después, evidentemente, queremos que salga todo bien, todo conforme a lo programado y hasta ahora estamos muy contentos. Hoy, como bien decía, primaria está prácticamente vacía, estamos de salida, han salido tercero, cuarto, quinto y sexto. Y lo que tenemos hoy es la visita del resto de alumnados que están en el centro, tanto al Mercadío Solidario como a las distintas exposiciones y a la entrada del hall, que las maestras y maestros van ambientando un poco a través de cuentos el enseñarles todo lo que tenemos aquí montado.